Con el del sombrero traemos línea directa, dice Frente, esto es lo que suena en Culiacán con Pangerl, dice Vámonos Frente Con el del sombrero, ahí la línea está directa y aquí en Culiacán Otra empresa se respeta y yo con mi papá, al tendón estoy para lo que sorprende Igual con los tíos y mis primos saben que conmigo cuentan Raíces de rancho, que la mera sierra deba de aguato, pistola en el cinto Y mi dama siempre traigo por un lado, disfruto la vida El dinero a qué se hizo para gastarlo, hay buenas y malas Pero a lo que venga nos acomodamos Ya son varios años, pero por la sombrita nos navegamos Entre menos lumbre, hay más chances de que no se seque el caldo De pocas palabras, elegante bastón, apretón de mano, de bota y sombrero Este estilo cada vez son más cercanos Tiro la moneda, el trabajo de mi gusto más exacto se para mi equipo No se olviden que seguimos avanzando, viene la herencia Pues los dos cargamos el mismo peinado, de la misma línea Somos hombres que aceptan los resultados La música en vivo, varios grupos son abandona tocando Estos me relajan, las disfruto siempre echándome unos tragos Con varias plebietas, que a los saben que ninguna despreciamos Y con el carnal, a los perdones ya saben que aquí estamos Allá por la poma, comenzó la historia que sigue sumando Venemos de abajo, muchos saben cómo es la vida de rancho Historia diferente, lo logramos atorándole al trabajo Cuya crece una huerta, de limones que se seguirán sembrando